hola amigos que tal como están espero que se encuentren muy bien pues ya como vieron en el título del vídeo nos vamos a dirigir a la isla de las muñecas ahorita nos encontramos en el embarcadero de cuimanco en xochimilco pues vamos a ver qué encontramos suscríbanse al canal los que no se han suscrito por favor denle like y suscríbanse pues nos dirigimos ahorita a una de las trajineras que ya si tú también quieres vivir esta experiencia la mejor forma la más segura y la más confiable es haciéndolo a través de los verdaderos dueños de la isla que son los únicos que te llevan a la original isla de las muñecas ya que existen varias réplicas con las que engañan a los visitantes aquí les dejo su facebook y número de contacto 40 metros aquí está muy bajito muy bajito para cualquier incidente o algo así si ya José Luis lo feo del canal es el lodo tenemos como un metro de lodo o sea son como arenas movedizas por el lodo que está abajo o sea que prácticamente estamos hablando de unos de los dos metros de profundidad así en cuánto tiempo llegamos aproximadamente 25 minutos a poco ya que con el tradicional con el remo haríamos hora y media dos horas Xochimilco es una de las alcaldías con más opciones de entretenimiento en la capital mexicana aquí se pueden disfrutar de su gastronomía, su arquitectura, sus museos y sus parques pero también se puede vivir una experiencia de terror sobre todo en las noches cuando los canales se llenan de sombras y susurros una de las atracciones más famosas y escalofriantes de Xochimilco es la isla de las muñecas donde se pueden ver cientos y cientos de muñecas colgadas en los árboles algunas sin cabeza, sin brazos o sin ojos se dice que estas muñecas pertenecían a un hombre llamado Don Julián Santana quien vivía solo en la isla y que las coleccionaba para protegerse de los espíritus malignos según la leyenda cuenta que Don Julián encontró el cuerpo de una niña ahogada en el canal y que le puso una muñeca en su tumba como ofrenda desde entonces se empezó a escuchar voces y lamentos de la niña que le pedía más y más muñecas Don Julián murió en el mismo lugar en donde encontró el cuerpo de la niña y ahora su espíritu también ronda en la isla ¿ECDEME ? ¿Ya llegamos ? No ¿Qué ? ¿A Menino ? Ahí está Se Go K Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado Si no se han suscrito Por favor suscríbanse al canal Y denle like Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video